No se equivoquen, y un último compromiso, con el permiso de ustedes, yo les dije en Yucatán que en lo personal, con el apoyo del líder, habíamos hecho un proyecto, no Hay mejor lugar de defendernos que el congreso local de cada estado, aquí nos chican, oiganlo bien, porque lo que platicamos, consigamos, digamos, en los gritos, sin consultarnos, nos cambian la ley y después no las aplican, y ya como ley es difícil defenderse, una de las estrategias locales es tener gente del gremio en el congreso, no necesitamos que nos defiendan, necesitamos que nos avisen que nos van a poder, perdonando la palabra, porque nosotros, taxistas, no sabemos defender, no hay nadie en esta habitación que no quiera defender su concesión, porque es un trabajo, yo estoy listo, entonces, les pido que se pare, Erika Castillo, es mi hija, candidata a la diputada por Lorena, va a representar a los taxistas, abiertamente lo digo, los taxistas en el congreso local, nos van a perder por todos, todos y al lado, así va a ser, no vuelven a poder a los taxistas, por lo menos en el congreso, sin que nos defiendamos en el estado de Quintana Roo.